y bueno pues estamos entonces de regreso a través del podcast por canal 3 multivisión a todas las personas queremos agradecerles que nos han estado acompañando a través de la red de cable que estamos en esta región pues llegamos a los municipios de Tazisco, Guazacapán, aquí en Chiquimulía, en San Juan Tecuaco, en Pasaco, Jutiapa, en Nueva Santa Rosa y también pues en redes sociales sabemos de que en nuestra página de Facebook estamos llegando dentro de todo el territorio nacional y también en otros países que agradecemos también de antemano a las personas que nos están pues compartiendo, nos están dejando sus comentarios y también a las personas que nos dejan el like a través de esta transmisión en vivo en este podcast y también tenemos un código QR porque hay personas de que dicen que redes sociales pues que a veces no tienen todos el acceso o que en la televisión a veces no están en casa tenemos una app, las personas solo la descargan y gratuitamente vienen la programación y incluida esta verdad que es nuestro programa Podcast TV con José Moreno a través de canal 3 multivisión. Vamos a ir siempre pues con lo que es el tema que estábamos platicando que es pues las relaciones que ustedes han tenido con influencer. Imagino también que dentro de estas no malas experiencias sino que dentro de estos saluditos que se mandan ¿verdad? Entre ustedes siempre se les puede sacar algo productivo ¿verdad? A esto que ustedes pueden hacer ya que muchas personas los pueden catalogar de que dirán que mi mechito muy mal creado, que por eso no nos gusta pero en verdad todas las personas tenemos nuestra forma natural de ser solo que considero yo que acá la diferencia de que unas personas no sabemos que son así y pues mechito como es una figura pública pues así es ¿verdad? Así es y solo nos queda pues de compartir con él. Totalmente de acuerdo José el mechito natural es mirada y una de las cosas que con mechito no se puede hacer es decirle que diga y le mire mechito no, con él no se puede ¿verdad? a él es auténtico, le mire todo ajá, a él así como él piensa así también le salen sus cosas ahí ¿verdad? Es que les voy a contar a todos los pisados que están en comunicación conmigo y yo no puedo platicar así decentemente mire, si yo no digo una mala palabra yo no me siento nada tranquilo se siente atado yo me siento como estoy atorado de esta mierda entonces yo ya diciendo una mala palabra yo siento que es un desahogo se siente que se está liberando mechito si, eso es lo que yo tengo yo pienso que si hay mucha gente que dicen ese viejo serote malcriado miremos, pero no todos entre toda la gente porque a mí ya me han llamado y me dicen siga mejor si puede más malcriado no, 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 no incluso una vez aquí en Tique Mulea hay un pastor que oró por él también para que le quitaran las malas palabras y yo le pregunté ¿y qué sintió usted cuando estaba hablando con usted? mi mierda nada nada cuando estaba orando conmigo ahí me dijo ¿qué siente que me tenía la mano? ¿qué siente? entonces mi mierda así de natural estaba diciendo la verdad sí, como decíamos la parte natural de él y ahí sí que las acciones si él quisiera pues moderarlo en algún momento ¿verdad? pero como ya más de 70 años él con su personalidad ¿verdad? ahí sí que es difícil a veces cambiar alguien le dijo a Mechito no sé yo creo que se abarro por ti le dijo mire Mechito le dijo usted representa el 80% de la población de Chapina todos hablan así lo que pasa es que no todos tenemos el valor a veces cuando tenemos una cámara en frente o un teléfono en frente o sea para ti le dijo a Mechito la laver sí porque en este caso con usted todo lo contrario exactamente usted busca un sinónimo para poder dar a conocer la mala palabra y él la suelta y es algo que por ejemplo yo yo no yo sé que no digo malas palabras porque no me luce ¿verdad? o sea no me ha acostumbrado y aunque él ha tratado ese día pues no no puedo usted se siente incómodo si las dice y él se siente incómodo si no las dice yo lo dije una cuando iba en el colombio yo feliz en esa mierda te volvería a subir te volvería a subir mechito y que es una de las cosas que quisiera hacer más adelante algo que usted dice no me de morir si no hacer esto ser diputado pues no he tenido nada de ese pensamiento ¿saben por qué? no me no me ilusiona mi mierda de eso que ustedes me platican por no saber leer ahí con mi mierda pero ir a algún lugar a pasear o ir a otro país a pasear eso sí lo puedo hacer mira yo yo me lo quiero llevar a Estados Unidos y le estoy tramitando ya su visa él no lo sabe todavía muy bien hasta ahorita lo está hasta ahorita lo van a ver que ya le estoy tramitando su visa para llevármelo pero él de su parte él no quisiera ir y dice que voy a ir a hacer que no sé qué que no se cuente pero ya ya estando allá no se va a querer no lo van a confundir por gringo mechito y que va a ser allá no lo van a querer allá hay un frío bárbaro yo para el frío sí soy pura mierda me pongo la gran puta aquí en la costa estoy tan feliz aunque esté el calor como esté yo estoy tranquilo y si se logra ir ya no se va a bañar allá ni huevos ¿cómo no va a bañar? ¿qué? así me vengo hasta volver aquí me baño ¿y si no está por un mes? no si yo no si en caso que usted le haga huevos a llevarme yo lo más que puedo dilatar son 15 días porque yo me desespero no trabajar me voy a levantar a las 8 8 y media levantarme ¿cuánto me voy a levantarme a las 4 de la mañana? y si no se viene rápido la Rosita lo llama también va a llamar a bien a cero y no va a saber se venís ahorita le dice bueno pues esto es parte del saber ¿verdad? que es lo que Mechito pues ha querido lo que ha convivido con ustedes ¿verdad? y que como decíamos al principio que ustedes han forjado esta nueva experiencia en la vida de Mechito y que creo que también eso también ha formado parte de la vida que usted no esperaba pero que también vida que usted tiene ahora en adelante si la verdad que si pues ahí te llegan como te decía anteriormente te llegan cosas que uno no está pensando uno no la busca pero se dio y aquí estamos aquí vamos Mechito yo les quiero contar que yo trabajé cuando fui joven en varias fincas ahora yo estoy trabajando me da un patrón excelente él me fue comprendiendo mi modo como soy y fue comprendiendo mi modo de trabajar él me apoyó estoy tan feliz con él y yo creo que en esa finca donde estoy trabajando con él ahí me voy a morir porque ya otro lado otros patrones cerosos ya no son igual son mentiras pues si lo que pasa es que el otro día yo le dije en vivo también que están haciendo la mina que digo yo si uno le ha dado la oportunidad de tener gente que trabaja con uno a mí no me gusta ni siquiera usar la palabra empleado yo digo gente que trabaja con uno yo lo veo como familia y digo porque no ayudarlos porque no que ellos se merecen también de lo que Dios le da a uno compartir con ellos también y siempre lo he dicho mire a todos los que tienen empleados tienen trabajadores hay que ayudarlos hay que tratarlos bien no hay que tratarlos mal tenerles un digno sueldo que realmente se lo merezca entonces ¿sabes qué? y me chico así dos partes y también pues hay otra gente que trabaja conmigo igual que se lo saben ganar se lo saben ganar exactamente hay que instalar a la gente a los patrones así es que haya que haya esa comprensión por las dos vías tanto el patron como el trabajador bueno y pues nosotros estamos acercándonos ya a la recta final y pues para despedirnos también nos gustaría que ustedes se puedan dirigir al público que nos está viendo en este sábado y sobre todo que puedan dejar un mensaje lo que ustedes quieran compartir algo positivo para que ellos también tomen en cuenta pues el nivel de personas que ustedes son verdad y que ellos puedan ponerlo en práctica en lo que les queda de su vida no pues en mi caso pues un agradecimiento enorme para todos los seguidores todos los que nos están viendo en canales de estrenos de misión agradecidos agradecidos por el cariño por el amor que nos tienen eso lo demuestran cada vez que salimos con mechitos la gente se pone contenta hace dos o tres días estuvimos aquí en Chiquimulía y era increíble el cariño de la gente muy bonito muy bonito y vamos a seguir haciendo videos mechitos si primero nos hacemos digo que hay que hacerle huevos a complacerle a los hijos de ladrón que van a ver videos mechitos con mucho gusto no me quitan ni mierda con poner mi carota ahí en el teléfono de ellos me gusta estarlo viendo y pues ya entonces para finalizar muchas gracias por habernos invitado y te deseamos mirar lo mejor gracias vamos a saber porque esto va a ser muy bueno la verdad necesitábamos alguien de aquí en la parte de Santa Rosa alguien para hacer un podcast que es muy bonito es que éxito muchas gracias y ya para terminar mechitos dicen que como el tipo acostumbra regalar algo va a decir que te quiere dejar el teléfono que te lo traiga si es iphone si acepto yo no le estoy regalando mi mierda que compren ellos y a mi me sirve esa mierda no 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 nada ya me hacía con tres ya se me cayó mire esa mierda si ese es frijolito se le dice ustedes están con tu lado a ser buenos tenemos buen precio pero es como recuerdo lo que hay que tener ahí para guindar y cuando llame la rosita le voy a decir mechito me lo regaló a mi que diabuevo no ni mierda que está bueno ahorita los embolsos otra vez mechito nos gustaría que también usted pues se dirija al público viendo allá las cámaras y que también se dirija al público pues dejando un saludo positivo verdad para que le echen ganas a la vida ahí es la cámara mira así es corto cuéntenle mechito el saludo miren todos los que trabajan en esta como como es canal canal 3 canal 3 guante 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 yo estoy tan feliz con todos los que trabajan en la empresa esta y ellos que se sienten felices con todo lo que les digo a los hijos de la gran puta que se sientan felices contentos que trabajen y yo me siento tan alegre estar aquí con todos ustedes discúlpenme diciéndole sus putadas y cerotes muchas gracias se inspira mechito se inspira usted bailando malas palabras se inspira mechito y en resumen que los quiere mucho a su manera los quiere mucho bueno pues como les decía para nosotros es un honor poder iniciar este podcast acá a través de Canal 3 Multivisión y por supuesto que ustedes nos hayan acompañado en este primer podcast cuando ustedes gusten nos ponemos en contacto y acá pueden estar de nuevo puede ser en otra locación nosotros tendríamos que estar en contacto y por supuesto ustedes que están en casa recuerden que todos los sábados hoy sábado 3 de diciembre iniciamos y a partir de hoy en el nombre de Dios todos los sábados estaremos con podcast siempre teniendo entrevistas a invitados especiales y además de eso pues de que usted puede ver que todo el contenido que vamos a estarle generando es contenido aparte de entretenimiento es también contenido muy importante con información y entrevistas con distintas personalidades puede ser acá del municipio del departamento incluso de otras partes de Guatemala y que usted pueda estar también atento a nuestras redes sociales porque nosotros en redes sociales estaremos anunciando quienes tendremos de invitado cada sábado así que gracias a usted por el tiempo yo sé que es valioso y que a veces tiene mucho que hacer gracias a usted también patrón por el esfuerzo de traer a Mechito el otro sábado venimos otra vez yo dejo de venir hasta que me digan vaya la mierda bueno pues entonces nos quedamos así con este podcast con José Moreno por Canal 3 Multivisión el de los mejores eventos pase un feliz sábado una buena noche nos vemos si Dios lo permite ahí está ¡Gracias! ! ¡Gracias! ¡Gracias!